Porque ya hay gente de la selección de fútbol de Panamá preparando el ambiente, dónde se quede el equipo, en qué hotel va a estar, cómo están las ciudades. Así que tenemos a Cristian Núñez. ¡Ah, tenemos a Cristian Núñez, gerente de selección! No lo vimos bajarse del bus acá en la llegada de la selección. ¿Dónde está Cristian? Está en Australia. ¿Cómo está Cristian? Saludos. Buenas noches acá, buenos días en Panamá. Estas son las 11 y 15 de la noche, el día domingo, ya preparándonos para lo que será el inicio de las inspecciones el día de mañana, con personal de la FIFA, automáticamente después de la clasificación de la selección de Panamá, viajamos hacia Australia con personal de la FIFA y, bueno, ya estamos instalados. El día de hoy llegamos y ya instalados para ver todas las sedes y hacer y buscar el campamento base donde se va a instalar la selección de Panamá para este mundial en el mes de julio. Cristian, eso lo han hecho con las diferentes selecciones que se han clasificado, lo están haciendo con Haití, lo están haciendo también con Portugal o algo especial con Panamá o es el protocolo que seguía luego del repechaje. Sí, bueno, al final es el protocolo que dicta FIFA, ya los países clasificados previamente, ya ellos habían venido a lo que es la escogencia de su campamento base, solamente faltaban los países que clasificaban en esta última ronda, por ende, bueno, ya estamos instalados, como bien les decía, ya lo hemos hecho anteriormente, tuve la oportunidad personalmente de hacerlo para el Mundial de Rusia, es la misma mecánica que se trabaja con FIFA, en donde se visitan los diferentes hoteles en todas las ciudades donde vamos a estar, pero con el fin de conseguir dónde y qué campamento base, en qué ciudad vamos a estar ubicados, ¿no?, recordando que nosotros escogemos un campamento base para la selección y de ese campamento base entonces nos vamos a estar moviendo a las diferentes ciudades donde juega la selección de Panamá. Adicional a eso, revisar y verificar las canchas de entrenamiento en todas las ciudades y, no, la verdad que un tremendo trabajo y contentos porque automáticamente se da la clasificación, automáticamente inicia lo que es ese trabajo previo para la llegada de Panamá en el mes de julio, ¿no? Partidos en Per, partidos en Adelaida, partidos en Sidney, así que es un recurrido grande porque este es un país inmenso, o sea que son desplazamientos en avión por largas horas, todo eso se va a estar viendo para la parte logística, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que se busca, ver la parte operativa, tema de distancias, nosotros en este momento nos encontramos en Sidney, en Sidney es donde nosotros vamos a jugar nuestro último partido, recordarle a la gente que nosotros empezamos en Adelaida jugando con Brasil, donde va a ser nuestro primer partido, de ahí nos vamos a mover entonces a Per, como bien mencionas, para jugar con Jamaica y ya terminaríamos entonces en Sidney jugando la primera ronda, terminaríamos la primera ronda jugando en la capital, ¿no? Cristian, yo sé que estamos, acaba de pasar la clasificación, porque ya todo el mundo estaría pensando, ¿qué es lo que viene para el equipo? Yo sé que tú tienes que mover con tiempo para los amistosos, para las fechas FIFA femeninas que hay próximamente, ¿se ha adelantado algo ya del tema o de lo que va a ser esa preparación o campamento que va a tener Panamá fuera del país? Sí, sí, David, la verdad que es importante la preparación que se le viene al equipo, ya pudimos conversar un poquito con el cuerpo técnico en Australia, después de Nueva Zelanda, perdón, después de la clasificación, él va a estar dando dos semanas de vacaciones, entre dos y tres semanas de vacaciones a las chicas, tomar en cuenta también que viene el inicio de la LFF, para que las chicas puedan ir entonces a sus clubes, puedan arrancar de buena manera con sus clubes, pero automáticamente después de esas dos semanas, esas dos o tres semanas de vacaciones, la selección va a iniciar su preparación, recordar que vamos a tener fecha FIFA en el mes de abril, tanto en abril como en junio, previo al mundial, tenemos fecha FIFA femenina, ya se nos han llegado, ya nos han llegado varios acercamientos de partidos amistosos, entonces al final yo creo que es recibir todas las propuestas, Panamá es un país clasificado, por ende llama la atracción para los países para jugar amistosos, al final yo creo que es brindarles información al cuerpo técnico, para que al final se tome una buena decisión, en cuanto a los partidos amistosos previo al mundial, y la preparación. Hola Cristia, Nicole Ferguson te saluda, felicidades nuevamente por la clasificación consulta, estamos pensando también en realizar campamento previo, en el mismo Australia, misma mecánica, suponiendo como son tantas horas de diferencia, 18 horas aproximadamente, también estamos pensando en llegar con muchas semanas previas a Australia, antes de ponernos en las manos de toda esa logística de FIFA. Sí, hola Nicole, saludos, sí, la verdad que yo creo que gran parte del triunfo de Panamá para esta clasificación, fue el periodo que brindamos nosotros como federación al equipo, al cuerpo técnico, de que llegaran con mucho tiempo a anticipación a Nueva Zelanda, para el tema de adaptación, creo que vamos en la misma línea, ya lo conversamos, FIFA, por reglamento de FIFA debemos estar cinco días previos, sin embargo nosotros ya estamos pensando, ya estamos haciendo los contactos y gestionando con las personas adecuadas, para realizar un campamento previo acá en Australia, por ende el equipo va a tener un campamento previo, como lo hicimos en Nueva Zelanda también. Cristian, el saludo por acá de Samuel Anthony, también preguntarte por el tema de, solamente en curiosidad, viajamos con 23 exactas para el repechaje, para el Mundial habrá una planificación mayor, como fue en el Mundial de Hombres, donde hubo tres jugadores que fueron como estilo en reserva, etcétera, eso lo tienen contemplado, o para el Mundial de Femeninos también van a viajar solamente 23. No, mira que esa es una gran pregunta Anthony, la verdad eso lo conversamos ahora que estuvimos en Nueva Zelanda, yo creo que es muy importante que en estos torneos y en estas competencias, no lo hicimos para el repechaje, sin embargo para el Mundial te puedo casi adelantar y asegurar de que sí lo vamos a hacer, tomando en cuenta de que si hay alguna lesión, y por la lejanía que nos encontramos de nuestro país, sí debemos traer algunas jugadoras adicionales, en caso tal de que tengamos alguna situación de emergencia, en caso tal de que tengamos alguna jugadora lesionada, podamos actuar inmediatamente, entonces ya se conversó eso con cuerpo técnico, el cuerpo técnico fue una de las cosas que solicitó el profesor Ignacio, yo creo que eso, no va a haber ningún problema con eso, la verdad que estamos bastante cubiertos con lo que es el tema de delegación, acá para el Mundial es una delegación un poquito más extensa, en donde vamos a tratar de darle todo el profesionalismo a este equipo, de verdad que viaje con todas las herramientas, con todo el personal adecuado, como lo hicimos para Nueva Zelanda, entonces contestando a tu pregunta, muy seguramente sí vamos a estar viajando con más de 23 jugadores. Hoy estás en Sidney, como lo comentas, las distancias son grandes en Australia, no es un país pequeño, es un continente en sí, ¿qué tiempo se quedan ustedes por allá, y cuándo tendríamos ya el campo de entrenamiento, hoteles preparados? Asumo que la semana siguiente estaríamos ya teniendo toda esa información. Sí David, te cuento que nosotros llegamos muy temprano hoy a Sidney, nosotros ya hicimos la inspección de todos los hoteles acá en Sidney, ya vimos también el campamento base en Sidney, nosotros mañana nos estaríamos moviendo en la mañana muy temprano a Adelaida, y posterior a eso, al día siguiente vamos a estar yendo a Perth. Las visitas son muy breves, sin embargo, se toma mayor parte del día para hacer todas las visitas y poder cumplir con todo. Nosotros por reglamento FIFA tenemos hasta el día 10 de marzo para ya entregar de manera formal por parte de nuestra federación cuál será el campamento base que vamos a escoger. Ya por ahí tenemos algo un poquito adelantado, ya tenemos algo ya un poquito visto, tomando en cuenta, como tú bien mencionas, las distancias, tenemos que escoger algo en donde el equipo, cada vez que se desplaza a jugar a las otras ciudades, el tiempo de vuelo no sea tan extenso. Entonces ya por ahí tenemos algo adelantado, pero queremos hacer las inspecciones de igual forma para más que todo corroborar el trabajo y hacer un muy buen informe. Cristian, tú has estado en varios procesos de selección, selección mayor clasificada, pero esta es la selección femenina clasificada. ¿Tu punto de vista, las emociones, el feeling ese de ahora con las mujeres, también vamos a hacer lo que se hizo para, por ejemplo, Rusia 2018? Sí, David, como les mencionaba, la verdad que el feeling ha sido, como tú mencionas, ha sido muy bueno. Yo lo viví personalmente ahora en el repechaje, la verdad que hay muchos seguidores con el tema de la femenina, hay mucho trabajo que hacer también, la parte de nosotros como federación también de profesionalizar y tratar de que esta delegación viaje con todas las personas adecuadas, con todas las herramientas. Es importante, lo hicimos para Nueva Zelanda, lo vamos a volver a hacer ahora para el Mundial. De verdad que por esa parte yo creo que el cuerpo técnico ha estado tranquilo, la delegación va a estar viajando con todo el personal, con chef, con nutricionista, con todo el personal adecuado, seguridad, jefe de seguridad, porque es personal que te exige FIFA adicional a eso. Entonces, por esa parte nos sentimos tranquilos, porque sí le vamos a brindar esas herramientas al equipo, sí le vamos a brindar esas herramientas al cuerpo técnico, para que ellos puedan trabajar de buena manera, David, y poder en el campamento base, que es lo principal, donde el equipo va a pasar mayor tiempo de concentración, poder adecuarle ese espacio para que el equipo tenga otras actividades, y como quien dice, son concentraciones largas, que el equipo tiene que tener todas las herramientas dentro de ese campamento, como lo hicimos para Rusia 2018. Muchas gracias, Cristian Núñez. Saludos y que descanse.